Decirle que nosotros vamos a cumplir con todo el mundo. Decirle que este siempre es tu casa, el siempre es tu lugar, nunca es tu lugar. Por eso, reconocemos, por su gran relación, la fuerza que fue la vida en el mundo, por la cultura de la obra de la comunidad. Decirle que lo reconocemos, que lo reconocemos, que lo reconocemos. Gracias. Para mí es un honor estar con mis amigos de antaño, de lucha, siendo luchadores, dirigentes, hay, y toda aquella personalidad la vida. Yo quiero exaltar la administración y dirección de la Federación de Luchas Africana, dirigida por Antonio Acopa Conleto, hoy licenciado, pagador en el deporte, y es el presidente de la Federación que ha desarrollado la lucha estadounidense de la Federación Nacional y Internacional. ¿Vale? 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 La Baja Conleto, la Baja Conleto, la Baja Conleto, la Baja Conleto. Adelante, señor. Bien, muy bien. Ok, vamos a repetirlo. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Este torneo, campeonato, nacional, como el líder. ¡Emanuele! Participa un poco de 75, 80 atletas en la primera categoría.